Desde la Policía Nacional se hace un reconocimiento a la marcha pacífica que se ha realizado en todo el departamento de Nariño y se invita a la comunidad a continuar haciéndolo de la misma manera. Sí, en este momento lo que llevamos de los 27, hoy completamos 27 días, desde el 28 de abril se han hecho 219 actividades como son concentraciones, marchas, bloqueos, movilizaciones. Más o menos han participado más de 30.900 personas en estas actividades de marcha y protesta pacífica porque insisto que la protesta en mis 59 municipios ha sido pacífica, yo exhorto a mi gente nariñense para que sigamos en la misma tónica y no dibujemos esta calidad de gente que tiene nuestro departamento de Nariño. Las autoridades departamentales anunciaron que nuevamente se registran bloqueo de vías en el territorio nariñense y realizaron un balance de los corredores humanitarios. Importante resaltar que en el momento tenemos cuatro actividades permanentes, tenemos un bloqueo que es en Panoya, tenemos tres concentraciones, dos en el municipio de Barbacoas, una en Junín y otra en El Diviso, otra en el sector de Ricaute. Importante también señalar que se han respetado estos corredores humanitarios, se han respetado y han logrado ingresar más de 543 vehículos al departamento, 280 camiones, 123 furgones, 100 cisternas, 40 tractocamiones. Adicionalmente, la Policía Nacional hace recomendaciones a la ciudadanía frente a la información que circula en redes sociales y con respecto a las movilizaciones.